Música Estamos entonces iniciando ya el proceso de contratación de la segunda etapa del Parque Bicentenario que hemos denominado Casa de la Memoria. La Casa de la Memoria es un museo que conmemora la memoria de las víctimas de la violencia de esta ciudad. Esta ciudad no se puede permitir jamás volver a vivir ese terror que vivimos en los años 90. Y esta casa fundamentalmente tiene ese objetivo, recordarnos de manera permanente esa época siaga de la ciudad que repito, no debemos jamás volver a vivir. La Casa de la Memoria se construirá sobre los predios que estaban pendientes todavía por adquirir de lo que hemos denominado el Parque Bicentenario. En este momento ya tenemos bajo la titularidad del municipio de Medellín la totalidad de los predios de la Manzana 19. De la Manzana 20 estamos pendientes todavía de culminar el proceso con dos predios que quedan allí. La idea fundamental es que a finales de este año podamos entregarle a la comunidad la primera etapa de la Casa de la Memoria que sería un auditorio, serían las zonas principales de exhibición y un espacio público muy agradable alrededor que complementa lo que ya tenemos hoy del Parque Bicentenario y la pantalla de agua.